Bienvenidos a este programa De cosas que llegan, quedan los mundos en tierra Yo me llamo Wendy y hoy vamos a presentar las noticias Para comenzar, he llevado una pequeña reflexión Personas no saben que no hay paz perdida Vamos a ver la primera sección Además, Bernal Alejandra Bienvenidos a la sección Yo me llamo Alexandra Yo voy a hablar hoy en un salón Para que se pasen La Ruy más Dubisón Un día viven la mis En vez de un cultivo Métalique Que entienden las palabras nacionales de México De manifestación en el apel Por el mal contra la violencia Existe corazón O vehículos de sanidad presentes Y la ubicación de marchas básicas Y se devienen iranías Y el comportamiento de las mujeres Es muy agresivo Quizás estarán en Jerusalén En fin, es muy importante De hacer cuenta de que las manifestaciones Están descontroladas Y ya que el mundo puede ser en Jerusalén Por el instante Más un poco más diversas Después de esta información Alejandra Es muy importante De saber Él hace el saber Porque es un movimiento Que se produce En un año Continuamos con la sección Y va a ver Más Campoche Nelly Y va a nos hablar De qué se pasa Actualmente en Brasil Yo me llamo Itzel Y le parla del ciclón El ciclón feliz Que sucede La trayectoria Un book Inhabitual En fin, Le pongo Cáncer morts A Más Abelkwi En Malawi O le tete De catástrofe Es declarar Un amongst Loody Autorites La polis La cadena Le asigna Person a Malawi Donde A Chihue Le centro financiero De Vance To Perc En el tete Tric De paredes Los actores Son Fortes Disappuys De vex Los actores Malawi Han declarar Que cinco Person De habitué El dos Danse Samedi Para Diciclar El Instituto Nacional De gestión De catástrofes De Malawi Ha declarar Le sete Dexinue Tempete Eteripadí Perú Le nombre De perso Deuces De prevención Ha declaré Luisa Meck Afirmé De Tempete Habit El Elegre De Doge De Sons Consider Com Sons A Malawi Sink Nembes De Famili De Bactuys De Defecto Cáncer Pris De Ráfares De Ben Ferdy Onde Mourir Le Maison El Salón Capoc De Poise Un A Feret De Kaku Kite Tait Peri Danse De Sombra Fren Elegre Elegre Mente Pratis De Victims E Tis De Perler En Persis Actual Tis Nos El Se Ver No Ver Mente Alón Nose Es Sons De Comité Rapace Nacional De Borraux De Policía Duz Sons Duz Sons Ha Declare Le Poc Parler Malawi Petr Kalaya Asociate Brex Merci Merci Nous Vos En Tenir Compré Si Vous Et Est Au Var Si Moi Vous Devez Aussi Les Savoir Car Nous Pouvons Vous Aider Et 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 Pour Terminuer Notre Collège FIDA Mentionera La Dévine Section Qui Parla De La Législation De Un Loi So Le Lévo 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 Apormé Bonjour Je m'appelle Frida Léon Et Bonjour A Tots Bienvenue Dans Cette Vire Actualiste Je suis Frida Lévo Parler De La Novel Lui Sur L'Avort Du Monde O Les Novel Générations La Ministre Irene Montero Avant Que Somme Ministre Se Concentra Sur Les Poliqués Des Ansel Sexuel Être Reproducti Dans Les Morts Venues La Lourde Sur L'aventiment Devra Être Fond Et Promis Et Si M'havert Dans Les Générations Votre Des Peu Et Raranti Que Les Fem Pou Pras Se Ronde Dans Un Hôpital Públic Poché Acceler A Une Introduction Gracias por ver el video. de pur, ils veulent des mains visibles dans le monde intérêt, pas simplement dans la République mexicaine, ou dans un monument à terre la main, les élites où ils nous partent et appauvrent et durs à autre espace et la pernepus c'est un cerail de turs de prison ainsi qu'il est amusé, de plus c'est cinquante d'avance. Merci. Merci. Le merci mentionné pour notre collègue Frida est très important à connaître puisqu'aujourd'hui c'est très commun. Voilà, quelles nouvelles, j'espère que les mots en plus à l'améliorer. Merci.